¿Daniel Quintero será el sucesor del presidente Gustavo Petro? El mandatario no descarta que el actual alcalde de Medellín sea quien continúe con el programa del cambio. En la entrevista con Julio Sánchez Cristo de la W Radio, el presidente Gustavo Petro habló del futuro político del país y de las posibilidades de que se continúe con la política del cambio y con los proyectos que tiene andando en su gobierno. Por eso, desde ella se barajan las cartas para saber quién podrá continuar. Por eso se habla de la vicepresidente Francia Márquez y primera dama Verónica Alcocer como posibles sucesoras. Sin embargo, el presidente Petro aseguró que no ha hablado del tema. No hemos hablado de eso, entonces yo creo que saldrán muchas figuras, dijo el presidente. Pero en este punto el presidente sorprendió asegurando que no descarta la posibilidad de que Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín sea quien continúe con el proyecto. Pueden surgir figuras al futuro. El alcalde de Medellín hoy es alcalde y no puede estar en eso, pero podría salir. A lo mejor impacta a la población fuera de Medellín, agregó Petro. En esa misma pregunta el mandatario habló de las encuestas que no dejan bien parado, a quien él considera puede ser su sucesor, ni su propia imagen. Yo veo varias encuestas, hay muchas con datos inversos. En mi caso, una me pone la mayoría de la población en contra y otra la minoría. ¿Cuál es la verdad? Uno no sabe, pero nosotros hacemos encuestas para no dejarnos engañar.